Hoy yo con mucha satisfacción en nombre del partido que presido. El Partido Popular gana las elecciones europeas en Castilla-La Mancha al hacerse con más del 41% de los votos frente a los algo más del 31% que ha obtenido los socialistas en la región. Vox queda como tercera fuerza más votada y se acabó la fiesta, se convierte en la cuarta opción para los castellanomanchegos, por encima de Sumar y Podemos. El modelo en la región va tirando, va abriéndose paso, la estabilidad termina rindiendo muchos frutos. El número de empresas en Castilla-La Mancha sube un 40,1% en el mes de abril respecto al pasado año. En la región se han constituido 335 nuevas sociedades mercantiles, una cifra que ha celebrado el presidente regional, Emiliano García Page, que también se ha referido a los nuevos pasos para la instalación de dos grandes proyectos en la región. Vox ha denunciado en las Cortes de Castilla-La Mancha la oleada de robos en cementerios. A los 134 crucifijos sustraídos en Torrijos la semana pasada, se suman ahora a los hurtos en Yepes. La obtención de cobre parece ser el objetivo de los ladrones. Algo más del 51% de los llamados a votar en Castilla-La Mancha para elegir europarlamentarios, acudieron ayer a unas urnas que han arrojado sus resultados. El 41,46% de los votos fueron para el Partido Popular, el 31,67% para el Partido Socialista y como tercera fuerza más votada, Vox, con un apoyo del 12,99%. La nueva formación llamada Se acabó la fiesta, liderada por Luis Álvice Pérez, ha sido la cuarta más votada con un 4,94% de las papeletas, quedando por encima de sumar con un 3,02% de los votos y de Podemos con un 2,19% del apoyo de los castellano-manchegos. Yo creo que se nota que no hay políticas realmente progresistas ni transformadoras porque no está Podemos, lamentablemente, en el gobierno de coalición y eso hace, sin lugar a dudas, que la gente entre en una desesperación que a veces le lleva a tomar distancia con las instituciones públicas, tomar distancia y desafección con la política y con la democracia. La única conclusión real que se puede sacar de las elecciones de ayer es que Paje es el mejor activo que tiene el Partido Socialista en Castilla-La Mancha y Paco Núñez es el mayor lastre que puede tener el Partido Popular en Castilla-La Mancha. El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha ganado las elecciones en Castilla-La Mancha de manera muy amplia. Y esto es una realidad. Hoy yo, con mucha satisfacción, en nombre del partido que presido, tengo que agradecer al conjunto de los castellano-manchegos por la confianza que han depositado en el Partido Popular de Castilla-La Mancha de manera tan rotunda en la noche de ayer. El PP ha ganado en las cinco provincias de la comunidad autónoma, aunque no tendrá a ningún castellano-manchego en el Parlamento Europeo al no llevar a ninguno en los primeros puestos de las listas. Las plantaciones de pistachos siguen creciendo en Castilla-La Mancha y la creación de nuevas empresas también. En abril, y con carácter interanual, hemos subido un 40%, ha crecido un 40% la creación de empresas. Un 40%, por encima de la media nacional y de las más altas de España, la segunda. Esto es un dato de que, en realidad, el modelo en la región va tirando, va abriéndose paso, la estabilidad termina rindiendo muchos frutos. Declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, tras conocerse hoy este dato que cifra en 335 las sociedades mercantiles constituidas el pasado mes de abril en la región. García Paje ha aprovechado su visita a la ampliación de las instalaciones del grupo Agroptimum en Villanueva de la Jara, Cuenca, que es el mayor proveedor español de semillas y plantas de pistacho, para anunciar ayudas a la investigación que, en buena parte, irán destinadas al sector agroalimentario. Mañana mismo vamos a aprobar una orden que va a provocar que haya 200 nuevos investigadores con 10 millones de euros de ayuda. Una parte sustancial tiene que ver con el sector agroalimentario, pero también para otros. Y antes de que acabe el año, seguramente podremos sacar otra convocatoria de otros 10 millones de euros. Es no parar. Y en la dinámica de instalación de empresas en Castilla-La Mancha, el jefe del Ejecutivo Regional se ha referido a dos de los grandes proyectos previstos. Se publica ya en el boletín oficial la declaración de Toro Verde. Este proyecto promete ser un imán importante, no solo de atracción turística, sino de atracción empresarial y económica. Un punto de inflexión en muchas cosas, como lo ha sido Puy de Fugo en Toledo, por ejemplo. Pero también vamos a aprobar mañana mismo, vamos a sacar adelante el último trámite ya antes de la declaración definitiva para ni más ni menos que el proyecto de singular interés de Meta, Meta Facebook en Talavedra. Que es uno de los varios que están dejándose caer por la región y que significa simplemente que sin renunciar a nuestros cultivos estamos poniendo un pie en la economía de futuro. En la economía que va a pitar y que pita ya y que va a pitar mucho más el día de mañana. García Page, que ha visitado también el Ayuntamiento de Villanueva de la Jara, ha anunciado que esta localidad contará con un nuevo consultorio médico que se va a instalar en el actual inmueble que ocupa la Casa de la Cultura. El nuevo edificio sociosanitario tendrá cerca de mil metros cuadrados. El coste final del proyecto será de 1,5 millones de euros de los que 450.000 euros serán aportados por la Diputación de Cuenca. Eurocaja Rural ha afrontado un año más su desafío. Una competición en la que los más de 1.300 trabajadores de la entidad participan divididos en equipos de diversos retos que tienen como objetivo hacer piña y que compañeros que tienen contacto diario a través de las nuevas tecnologías puedan también verse en persona al menos una vez a la vez. Es magnífico poder conocernos en persona porque ya somos más de 1.340 empleados y hay gente que conoce vía telefónica o mail, pero no en persona y es muy bueno ponernos cara y ojos para practicar eso que tanto nos gusta también presumir, que es el trato humano y cercano, pero que lo primero tenemos que practicarlo entre nosotros. Un desafío que tiene también como motor el trabajo en equipo, una de las principales premisas de la cooperativa de crédito para alcanzar sus objetivos como entidad y prestar sus servicios a sus clientes. Una vez más hemos demostrado que nuestra plantilla es un cohete supersónico que conseguirá los retos que se propongan y aquí lo estamos viendo. Aquí la gente trabaja en equipo y consigue reto día a día, suma puntos y desde luego yo digo, y ayer se lo comentaba a los que participaban, que son los geo del sistema financiero. La habilidad, el ingenio y una pizca de fortaleza física son los ingredientes necesarios para superar la docena de pruebas de las que se compone este desafío y que determinan qué equipo es el ganador. Son 12 pruebas y con un capitán cada equipo, se dividen los equipos en dos, con lo cual hay doblete de enfrentamientos y bueno, pues hay pruebas desde, como veis aquí, una especie de tronco móvil en las cámaras, a pruebas de un globo que acaba de estallar, por cierto, aquí. Aquí, durante unos días, no existen galones y todos, en igualdad de condiciones, compiten y colaboran para alcanzar el ansiado trofeo. Estamos haciendo muchas actividades, compartiendo momentos con compañeros que no vemos a diario, conociendo incluso compañeros nuevos y está siendo muy buena. Un año más, Eurocaja Rural, con su desafío, se llena de diversión durante unos días para afrontar el trabajo con energías renovadas. El bronce de las sepulturas parece ser el motivo detrás de la oleada de robos en los cementerios de la provincia de Toledo. El portavoz de Vox en las Cortes Regionales, Iván Sánchez, ha mostrado la preocupación de su grupo por este asunto. Seguimos muy preocupados por el tema de los robos. Hemos visto que hace tres días, dos o tres días, en Torrijos entraban nuevamente en un cementerio a robar y hoy nos hemos enterado de que en Yepes han entrado también a robar a los cementerios y están desvalijando todo lo que encuentran a su paso. Estamos muy preocupados por la inseguridad que vivimos en Castilla-La Mancha y el Partido Socialista mira para otro lado y parece que no le importa absolutamente nada el tema de la seguridad porque nos intentan cerrar o intentan siempre desviar el foco de atención y, desgraciadamente, todas las mañanas vemos cómo abre el matinal diciendo los robos que se han producido en algún municipio. A la denuncia de Yepes se suman los 134 crucifijos robados en el cementerio de Torrijos la pasada semana y los sustraídos en las últimas fechas en Lucillos, Cebolla y Erustes. El Centro Rural Agrupado de Escuelas Villas del Tajo, que une Puente del Arzobispo, Torrico y Valdeverdeja, concluye un año repleto de actividades sobre el río con su proyecto A Destajo por el Tajo, una iniciativa que, a lo largo de 52 semanas, ha brindado conocimientos y concienciación a sus 157 alumnos y a toda la comunidad educativa a través de actividades de educación innovadoras. Lo más importante es crear una conciencia medioambiental en el alumnado. También nos preocupaba mucho la Agenda 2030 y hemos incorporado muchos objetivos de esa agenda. Han estado muy motivados y les ha encantado el proyecto porque, sobre todo, han tenido una gran variedad de actividades. Hemos trabajado muchas actividades digitales, muchos juegos que hemos creado exclusivamente para el proyecto. Han tenido la oportunidad de tener experiencias inmersivas con gafas de realidad virtual y yo creo que ha sido un proyecto muy enriquecedor. Con el uso de juegos, actividades al aire libre y nuevas tecnologías como tablets o gafas de realidad virtual, los estudiantes de estos tres municipios han podido sumergirse en el río Tajo y su entorno aprendiendo su importancia para la zona. Todo un año de actividades que serán sucedidas en los próximos cursos por iniciativas similares con nuevas temáticas. Para el curso que viene ya tenemos un proyecto también de raíces, de raíces de folclore, música, trabajo y, por supuesto, va a seguir el río porque es algo que está ahí. Entonces, dentro de otro proyecto global, se va a seguir tratando. El proyecto ha contado con un importante impulso de la Junta que ha permitido a este centro contar con las mejores herramientas para poner en marcha actividades educativas de vanguardia y apostar por la innovación. Además, gracias al apoyo institucional, los resultados del proyecto podrán permanecer más allá del curso involucrando a toda la población. Hay que tener en cuenta que en Castilla-La Mancha tenemos 919 municipios, la mayoría de ellos en el medio rural y que estos centros rurales tienen que tener la misma tecnología y las mismas posibilidades que cualquier centro que se encuentre en el medio urbano. Pero no solo los niños, sino que puede ir la gente mayor, quien quiera. Entonces, eso apuente y a los demás pueblos que están integrados en el CAE, pues nos viene muy bien. Nuevas estrategias pedagógicas, uso de nuevas tecnologías y la potencialidad de la escuela rural, unidas así en un año temático atravesado por el río Tajo. Para el martes tendremos cielo nuboso en la mitad oriental con el registro de algún chubasco matinal. Grandes claros en el oeste de la comunidad. Por la tarde se esperan chubascos y tormentas, localmente fuertes y con granizo, en el sureste de la comunidad. Afectarán principalmente a Albacete, sin descartar que también se extiendan de manera más débil por Cuenca y Ciudad Real. Más claros en el cielo cuanto más al noroeste. En cuanto a las temperaturas, máximas en descenso en el sureste, pero en ascenso en el oeste de Toledo y noroeste de Ciudad Real. Pocos cambios en el resto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!